esta vez les vamos a enseñar un nuevo vídeo este un poco diferente ahorita les vamos a mostrar que en este país cuando un carro llega a un cierto ya que no me traje la mayor opción ya es mandarlos a votar así que ahorita les vamos a mostrar cuando se lo estén llevando ya para votarlo ya que ese carrito tenía mucho valor sentimental para mí porque estaba en un carrito muy económico muy bonito y pero lamentablemente ya llegó su tiempo de que dice hasta aquí y ahora ya es tiempo de que se vaya ya para que lo desbaraten ya así que vamos a ver cuando se lo lleven acompáñenme pues ahorita al parecer la batería está descargada amigos pero le vamos a pasar carga para así poderlo arrancar y poder subir el carro a la grúa ya para que se lo lleven ahorita van a atraerla la grúa para pasarle carga pero vamos a ahorita esperar un poco de carga para poderlo arrancar y así que se lo puedan llevar esfecta mucho más que así que se lo lleven acompáñenme pues ahora ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!